Bueno, el equipamiento que ha logrado el Hospital Aida León de Rodríguez Lara cuesta cerca de 27 mil dólares, consiste en tres partes, que es la cama quirúrgica, la sielítica y obviamente el electro bisturí. Eran piezas fundamentales para el correcto funcionamiento del hospital, habían ya cumplido su vida útil en el anterior equipo, había tenido ya cerca de 47 años, que fue desde que inició sus funciones el hospital, entonces esta nueva adquisición va a permitir dar un verdadero servicio de calidad a toda la población de Girón. Vale la pena recalcar que quien hizo la adquisición de todo este equipo es el cirujano que trabaja aquí en la institución, que conoce a la perfección las necesidades que tiene el cantón. Este equipo nos facilita sobre todo el adecuado posicionamiento, el adecuado uso de la luz y para el servicio de cada uno de los pacientes que acuden al hospital. Se nos dificultaba muchísimo a los cirujanos que trabajamos en el hospital, el poder movilizar, poder colocar en una posición adecuada para la cirugía a cada uno de los pacientes, pero gracias al esfuerzo de todos se ha logrado solucionar este problema y sobre todo brindar una mejor calidad de atención a los pacientes que acuden al hospital. Bueno, nosotros como hospital básico estamos prestos a poder realizar cirugías laparoscópicas, para cirugías de vesícula, apéndice, hernias, también para cirugías de toda la rama ginecológica y las emergencias que se presenten en el cantón. Pues para la compra de este equipo biomédico se tiene que hacer una asignación presupuestaria de forma anual y también se hace una planificación de acuerdo a la necesidad de cada uno de los hospitales. Claro que este proceso lleva un tiempo, hay que registrarlo en el sistema de compras públicas que es el CERCOP, pero siempre se hace sobre la base de la necesidad de los hospitales. El cambio que se ha realizado hoy, que lo estamos inaugurando, es importantísimo para el área de quirófano porque permite mejorar la calidad de la atención, incluso mejora la recuperación de los pacientes y la estancia hospitalaria. Lo mismo estamos replicando en los hospitales básicos y también en los hospitales generales y lo haremos a nivel de toda la zona 6. Entonces es una inversión bastante buena, lo cual nos lleva a haber comprado equipos de calidad y mejorar. Obviamente avanzaremos en todos los hospitales, se hace ya el levantamiento de la información, para poder ya realizar la compra de estos equipos. Bueno, de momento sí contamos con el personal para que el hospital pueda funcionar de forma oportuna. Siempre va a haber una necesidad adicional de personal y esa brecha de talento humano ya la considerará el señor Ministro de Salud para que podamos nosotros realizar contrataciones durante todo el año. Se va a hacer por fases, primero se ha iniciado por los hospitales generales, luego se irá con los hospitales básicos y también con los distritos para ir completando la necesidad de personal que se tenga. Pues más bien muy contento de estar aquí en esta nueva inauguración de todo este instrumental moderno que está al servicio de todo Girón y sobre todo más bien estaremos con toda la agilidad, decisión y voluntad de seguir ampliando los servicios del distrito, del hospital, del centro de salud, cuando ya nos hagamos cargo del nuevo edificio y sobre todo seguir manteniendo esa gran calidez, ese gran servicio y ese gran compromiso que tienen todos los funcionarios de este hospital con la gente que incluso viene de otros cantones y de otras provincias por el gran prestigio que se ha ganado a nivel provincial.